En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de la INAI-GEM descartó que se hayan producido irregularidades en concurso de personal CAS. El presidente ejecutivo de la INAI-GEM fue pelear, digamos así, para que se establezca igual a esta sede, había toda una corriente, especialmente en la parte sur, para que la sede de la INAI-GEM pase al Cusco, pero logramos con mucha fuerza que sea acá y la región. Benjamín Morales Arnao dijo que el asunto se halla en investigación de parte de la Fiscalía y aseguró haber entregado toda la documentación. Están revisando todas las denuncias que han ocurrido y que se manejan en la prensa y han llevado toda la información pertinente de cada uno de los casos. Ellos van a tener su informe posiblemente, ojalá, lo más pronto posible, pero ya está en manos de la Fiscalía. Sobre los viáticos manifestó que fueron asignados para la evaluación de la situación actual de los glaceres a nivel nacional y de ninguna manera han existido irregularidades. Es una proyección de tener ahí un centro donde se pueda tener capacidad para que gente del extranjero, internacional y local puedan generar conocimientos, se puedan bajar ahí, estén científicos, no un día, sino pueden estar meses investigando cosas de lo que es principalmente el CARTAG, el cambio o el efecto del cambio de uso de suelo. El país está cambiando el ecosistema de lo que es bajo anales, por pastos cultivados, por ganado, y nosotros estamos midiendo cuál es el efecto y cómo mejorar estos cambios. No estamos diciendo que no se cambie, sino mejorar este cambio. Sobre el cuestionamiento a un convenio con la comunidad de CARTAG, los funcionarios declararon que se trata de un proyecto ambicioso para el estudio de los efectos del cambio climático. No lo he hecho. Y la propuesta que hemos hecho es una propuesta para el desagro integral con el coche. Y por eso es que nosotros estimamos que el tiempo que va a durar solo el desagro es de dos años. Y en el tema de los estudios durarían otros dos años más. Entonces, ya está hecha la propuesta del Tesoro de la Luna, y esta propuesta ha sido entregada a la región, ha sido entregada a la PCM, ha sido entregada al Ministerio del Ambiente. Cuestionado sobre la poca acción del INAGEM en el caso de Parcacucha, Morales Arnaut declaró que ellos ya emitieron un informe técnico y sugerencia para que las autoridades competentes tomen las acciones más pertinentes. Todos nosotros tenemos instalado en Parcacucha y somos la única entidad del Estado que tiene un control permanente de los niveles de la laguna. Hemos puesto una estación de meteorología. Tenemos una previsión del tiempo que estamos dando por primera vez en el Departamento de Ancas sobre las previsiones del tiempo de tres días por delante. Y eso, señor, se da cuenta en el COE.